Hoy se dio inicio al undécimo encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña que por primera vez se realiza en Bogotá. Más de 300 artistas de 12 países latinoamericanos llegaron a Bogotá para ser parte del undécimo encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña que inició hoy en la localidad de Ciudad Bolívar. Cualquier niño se divierte y con todos los cantantes que vienen pues uno se divierte. Artistas de México, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Guatemala, Venezuela, Cuba y Estados Unidos acompañados de 43 grupos nacionales delitarán desde hoy hasta el 29 de septiembre a niños y jóvenes. Un montaje con un grupo de rock y poco a poco fuimos incorporando elementos como los títeres, los anqueros. Este evento intercultural se realiza cada dos años en diferentes países. Esta vez Bogotá es el escenario. Ustedes pueden consultar la programación de este festival en www.culturarecreacionydeporte.gov.co y en la página de Lidartes. El undécimo encuentro de la canción infantil contará con 90 funciones, 200 espectáculos en 50 salas y diversos escenarios de la ciudad.